¿Estás buscando un vehículo para el trabajo y que puedas utilizar también como vehículo para la familia o vehículo personal por las buenas capacidades que tienes de carga, de arrastre, el bajo costo de mantenimiento, el bajo costo de venta y porque es un vehículo amplio interior con buen equipamiento y sobre todo buena durabilidad? Pues tenemos el vehículo ideal para ti aquí en seminuevos.com y esto lo vende Radamotor, una agencia de autos en Monterrey que tiene vehículos muy interesantes en todas las configuraciones, en todos los enfoques y sobre todo en todos los rangos de precios. Además de esto es un punto de venta establecido con diferentes puntos en Monterrey para que lo visites, lo conozcas y tengas todas las garantías de comprar un vehículo en buen estado, tanto físico, estético, mecánico y algo muy importante legalmente y con diferentes métodos de pago. Esta que estás viendo en pantalla la tiene Radamotor, que es una Toyota Hilux en la versión SR 2022 que cuesta $519,800 pesos. Hilux es el pick-up indestructible, de hecho es el eslogan y no se lo ha ganado únicamente por marketing, es una pick-up que con el paso del tiempo en todas sus generaciones ha sido bastante durable, muy fiable en los materiales al interior, en el nivel armado, pero principalmente lo importante, la mecánica con los motores de gasolina como en este caso, la electrónica y sobre todo las buenas capacidades que tiene como vehículo de carga, tanto para el arrastre como espacio y carga en la batería. Hilux es una de las pick-ups con menos depreciación con el paso del tiempo, ¿esto qué significa? Que pierde menos su valor con el paso de los años y que por lo tanto, si bien es cierto podrás decir quizás más costada que otros de sus rivales, tiene un porqué y es por esto, porque es un vehículo que no te va a fallar, un vehículo económico de mantener con el paso del tiempo, hablando de las refacciones, hablando del mantenimiento de los servicios y que sobre todo si en algún tiempo tú la quieres vender o la quieres cambiar, no vas a perder tanto dinero como con otras marcas. El claro ejemplo es una Frontier que es de los vehículos con más depreciación con el paso de los años. Pero hablemos de esta versión SR 2022, ¿por qué sí deberías comprarla? Las pick-ups con el paso de los años han cambiado su enfoque, ya no solamente son vehículos para el trabajo, ya no solamente se buscan como vehículos de carga o de arrastre, sino tienen esta dualidad de ser vehículos cómodos para la familia, vehículos bien equipados y sobre todo muy seguros. Esta que se ve en pantalla a partir del 2021 es una pick-up completa en la seguridad, lo que nos habla del enfoque ahora para toda la familia o para tus amigos o para tu uso en el día a día. Tiene 6 bolsas de aire, frenos ABS, el tan importante control electrónico de estabilidad junto con otros asistentes más. De este año es una de las pick-ups más seguras frente a su rivales, por ejemplo un L200 que es un producto muy capaz, tiene únicamente dos bolsas de aire en una versión equiparable, una Frontier también, únicamente dos bolsas de aire, y Hilux para este año el 22 es de los vehículos más completos. La mecánica es el punto que debes considerar, porque es el motor o de los motores más durables y eficientes frente a su rival. Hilux con las mecánicas a gasolina monta un motor de 4 cilindros, 2.7 litros naturalmente aspirado, que entrega 166 caballos de potencia y 180 libras-pie de torque. Quizás escuchen pocos caballos, pero el enfoque de las pick-ups no es ser los vehículos más rápidos, sino darnos buena potencia, por eso tiene más libras-pie de torque que más caballos, y además se ajusta y además de esto se acopla a una transmisión manual de 5 velocidades para sacarle más jugo, mejor desempeño y moverla como tú quieras con tu pie izquierdo en el clutch y el derecho en el acelerador y una mano bastante precisa. En términos generales, este conjunto mecánico es bueno, se maneja bien, quizás no es el vehículo más eficiente en consumos de combustible, ya que rondarás entre unos 7 y unos 9 kilómetros por litro, pero si lo comparamos por la buena entrega de potencia, que puede cargar 820 kilogramos y arrastrar más o menos 2.5 toneladas, creo que ya no se escucha a una mecánica tan justa o tan limitada en entrega de potencia. En el equipamiento, es un vehículo bastante interesante y es lo que te decía, busca darnos esta dualidad entre vehículos de carga y vehículos personales o vehículos para la familia, básicamente por esto. ¿Por qué? Encuentras por el interior una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con los teléfonos de forma alámbrica, aire acondicionado, puertos de carga y sensores traseros junto con una cámara de reversa. Pocas pick-ups de este año en este rango de precios y con este enfoque son un vehículo tan equipados como esta Hilux, por lo cual si la quieres quizá de lunes a sábado trabajarla en la obra, tendrás un vehículo completo, buenas capacidades de carga, buenas capacidades de arrastre y además de esto tienes un vehículo durable en todos los componentes. Y también si lo quieres como vehículo para tu familia, salir sábado, domingo, utilizarlo tú como uso personal, tendrás este buen equipamiento, tendrás un buen confort y sobre todo un vehículo que créeme que cuando traes una pick-up o un vehículo grande con un enfoque más aventurero, más rudo, lo disfrutas mucho. Puedes pasar por lugares complicados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México donde yo grabo se inunda mucho, hay muchas imperfecciones en las vías, hay momentos en los que tienes que brincarte algunos topes o pasar por caminos complicados y con una pick-up, con estas buenas capacidades, es un auto que vas a disfrutar y que sobre todo te va a entregar más por tu dinero. Así que sin duda alguna Hilux, si la quieres como vehículo para trabajo, si la quieres como vehículo para uso personal, para uso en tu día a día, uso familiar, y quieres buena durabilidad, quieres una buena entrega de potencia y buenas capacidades para el trabajo, puede ser una de tus mejores opciones, considerando el precio de venta, 519,800 pesos, que es un precio bastante competitivo frente a sus rivales, y sobre todo los apartados en la seguridad, en la mecánica, la durabilidad y el buen nivel de equipamiento. Ya sabes que esta Hilux la puedes encontrar en Radamotors, que está en nuestro portal en seminovos.com, y sobre todo esto, que sepas que es un lugar seguro, confiable y que te recomendamos ampliamente para que encuentres el mejor auto para ti. Si Hilux no es el mejor vehículo y quieres comprar con RADA por esta seguridad, te dejamos aquí abajo en la descripción el link de todo su inventario o todos los vehículos disponibles para que los puedas ver, te pongas en contacto con ellos, ellos mandan a diferentes partes de la República Mexicana para que lo sepas, y tengas en cuenta esto, además de que es una agencia de autos seminovos, bastante interesante y muy segura. No olvides suscribirte, dejarnos tu like, tus comentarios, y nos vemos seguramente mañana o pasado mañana con un nuevo video.